La Biblia Te comentaron, te olvidaron, violando tu querer No me da vergüenza, ni aun con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entiendo? Este cariño maldito, y a tu amor de verdad, a mi corazón De qué manera te olvido, si de mí no es urgente, y tú no quieres vivir ¿Por qué te conviene, allá no eres tú? ¿De qué manera yo entiendo? ¿De qué manera yo entiendo? ¿De qué manera yo entiendo? Maldito, abriendo esta, abriendo la razón ¿De qué manera te olvido, si te duele cualquier gente? Y tú no quieres vivir, porque te conviene callar un hueso Maldito, abriendo esta, abriendo la razón